En esta radio emisora presentamos Llaves para vivir con éxito A cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prims Quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito Bienvenidos Llaves para vivir con éxito Presenta la relación con el pueblo de Dios Segunda parte Me alegro de estar nuevamente con usted Esta semana estamos hablando de las relaciones con el pueblo de Dios Ayer expliqué que el mismo pacto que nos lleva a una relación con Dios También nos lleva a una relación común, el pueblo de Dios Las dos relaciones tienen que ir juntas por necesidad Igual que las dos vigas que conforman una cruz, la vertical y la horizontal En cada caso la base para una relación es el pacto Si usted quiere visualizar la cruz en su mente, el punto donde las dos vigas se unen, ese punto es el pacto El pacto es tanto vertical como horizontal Se relaciona con Dios pero también con nuestros semejantes Hoy voy a explicar la manera práctica en que ese principio opera con nuestros hermanos creyentes Confío poder ser bien práctico y elemental En nuestras charlas anteriores les dije que un pacto requiere un sacrificio Nunca un pacto fue válido sin un sacrificio Y ese sacrificio representa la muerte del que hace el pacto Una persona entra en un pacto mediante su propia muerte Eso no está establecido solo en el antiguo testamento También está en el nuevo En Hebreos capítulo 9 versos 16 y 17 El escritor dice Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador Porque el testamento con la muerte se confirma Pues no es válido entre tanto que el testador vive Quiero repetir esta frase El testamento o pacto con la muerte se confirma De manera que para entrar en un pacto tiene que hacerlo con su propia muerte Esto tiene una implicación muy práctica Y la podemos ver en la primera epístola de Juan 3, 16 y 17 En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad Y cierra contra él su corazón ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hay algunos principios establecidos aquí Primero, Jesús nos mostró el patrón del amor poniendo su vida Él dijo Nadie tiene mayor amor que este Que uno ponga su vida por sus amigos También dijo Este es mi mandamiento Que os améis unos a otros como yo os he amado Que nos amemos con el mismo amor de pacto Que se expresa poniendo nuestra vida Por aquellos con quienes hemos hecho pacto Y Juan dice que esta es la obligación de todos los creyentes Él dice Debemos poner la vida por nuestros hermanos Ahora eso no quiere decir primordialmente que estemos deseando una muerte de mártir Pudiera ser que eso ocurra Pero eso no es lo que Juan dice primordialmente Pues el versículo lo explica Y eso es muy práctico y sencillo En el lenguaje del mundo es donde se cuecen las habas El que tiene bienes en este mundo es decir Dinero, alimento, ropa y las otras cosas que necesita la gente El que tiene bienes en este mundo Y ve a su hermano tener necesidad Y cierra contra él su corazón ¿Cómo mora el amor de Dios en él? En otras palabras Poner nuestra vida significa que nosotros Y todo lo que tenemos Está a la disposición de nuestros hermanos Ya no reclamamos derecho absoluto de nuestras posesiones Ni de decir lo que haremos con lo que es nuestro Sino que lo ponemos a disposición de la totalidad del cuerpo de Cristo Lo ponemos a disposición de nuestros hermanos Esto significa poner nuestra vida En un sentido bien práctico Yo no sé lo que es ser un mártir A veces creo que pudiera ser la decisión para mi vida Pero de una cosa estoy convencido Que una persona que no pone su vida diariamente de esta manera No está listo para ser un mártir Tiene que existir un proceso de navegación propia Todos los días de nuestra vida Esta es la evidencia del amor Es totalmente opuesto a la manera de sentir y operar Del hombre natural sin regenerarse El hombre natural está motivado por su ego Todo se centra alrededor de sí mismo Siempre dice Yo quiero, yo pienso, yo siento Esa es su motivación Lo que las escrituras enseñan es que Si estamos en un pacto con Dios Y unos con los otros Ese ego tiene que morir Ya no somos motivados por lo que yo quiero Yo pienso lo que yo siento Otra cosa toma su lugar Que será lo que mi hermano quiere Lo que mi hermano necesita Lo que mi hermano piensa Lo que Dios dice en su palabra Esto se convierte en los factores principales y decisivos de mi vida Ese viejo yo Ese viejo ego que siempre que quiere salirse con la suya Tiene que morir Y muere por medio del sacrificio del pacto Ponemos nuestra vida unos por el otro Esta es la marca que muestra que realmente estamos en un pacto He estado diciendo que tenemos obligaciones mutuas Cuando entramos en un pacto los unos con los otros Pudiera haber diferentes maneras de responder a la siguiente pregunta ¿Cuáles son esas obligaciones mutuas? Una de las maneras para responder es buscando en el Nuevo Testamento Y sacando todos los pasajes que tengo en la frase uno al otro O cada uno en referencia con los creyentes Esta sería una tarea muy interesante y útil Yo he encontrado 19 lugares diferentes Donde aparecen estas frases con respecto a los creyentes En su relación mutua Estas son algunas de nuestras obligaciones mutuas Voy a leer estos 19 pasajes Y enfatizaré lo que se refiere en cada uno El primero es Lavaros los pies los unos a los otros El segundo Que os améis unos a otros Edificados unos a otros Prefiriéndoos los unos a los otros Exhortándoos unos a otros Saludaos unos a otros Servíos unos a los otros Sobrellevad los unos las cargas de los otros Soportándoos los unos a los otros Perdonándoos unos a otros Someted unos a otros Enseñad unos a otros Alentaos los unos a los otros Sed benignos unos con otros Estimularnos al amor y a las buenas obras Confesados vuestras ofensas unos a otros Orad unos por otros Hospedados los unos a los otros Revestidos de humildad Aquí tenemos 19 obligaciones específicas del nuevo pacto Pienso que todos debemos preguntarnos ¿Hasta dónde estamos cumpliendo con nuestras obligaciones? Y si en algunos casos No estaremos haciendo totalmente lo opuesto De lo que debiéramos hacer Se nos amonesta amarnos los unos a los otros A edificarnos los unos a los otros Sucede alguna vez que hay un grupo de creyentes Que en vez de edificar a otro grupo Más bien lo destruye Lo critica y lo ataca Esa conducta no es digna de un pacto Somos amonestados para servirnos El uno al otro Para sobrellevar las cargas unos a los otros Pero si andamos egoístamente Velando solo por nuestras metas de ambiciones Y no prestamos atención A las necesidades y problemas de los demás No estamos actuando como hermanos y hermanas de pacto Realmente estamos yendo contra las obligaciones del pacto Así que ¿Cómo vamos a resolver estas obligaciones? Si no lo hacemos Estaremos incumpliendo las condiciones del nuevo pacto Nuestra viga horizontal está fuera de línea Y eso nos dice automáticamente Que la línea vertical también está desalineada Quiero sugerirles dos cosas Para enfrentar sus obligaciones en el pacto La primera Es que necesitamos una actitud nueva En vez de hablar en términos de yo Yo quiero Yo necesito Yo estoy bien con Dios Yo oro Dios bendíceme a mí Debemos sustituir el yo con un nosotros Queremos Necesitamos Oramos Dios bendícenos Ayúdanos Es muy significativo que la relación modelo Que Jesús enseñó a sus discípulos Empieza con la palabra Padre nuestro No solo mío Lo primero que debemos recordar cuando oramos Es que no somos individuos libres de obligaciones Hacia nuestros hermanos Es muy importante comprender todo lo que significa esa expresión Padre nuestro Para que haya una tremenda diferencia en nuestra actitud y consideración de nuestros hermanos Segundo Necesitamos adoptar un estilo de vida nuevo Si usted medita en esta lista de obligaciones que acabo de leerle Se hará cuenta de que muchas de ellas no se puede cumplir dentro de un edificio o programa eclesiástico No es fácil lavarse los pies No es fácil servirse mutuamente No es fácil servirse mutuamente No es fácil estar sujetos unos a los otros Esencialmente en un marco religioso El tipo de situación es al que estamos acostumbrados Lo más que logramos es ver la nuca de las personas sentadas enfrente Y lanzar una mirada a un predicador detrás de un púlpito Eso da ciertos resultados pero no ofrece ninguna oportunidad para cumplir con muchas de nuestras obligaciones Lo cierto es que necesitamos entrar en un nuevo estilo de vida Un patrón que ofrezca la oportunidad de desarrollar diariamente las obligaciones Cuando vivimos fuera del marco religioso Necesitamos pasar más tiempo juntos en situaciones no religiosas De otra manera No podemos cumplir con esas obligaciones hacia nuestros hermanos y hacia el Señor Bueno, nuestro tiempo de hoy terminó Regresaré mañana a la misma hora Hablaremos un poco más de este nuevo estilo de vida propio del pueblo de Dios Bajo el nuevo pacto